El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Bueno, las organizaciones y asociaciones ACLAI, ASTUAC, ANITZAC y ASCAPENA queremos presentar hoy las jornadas y actividades diversas que preparamos, que tenemos preparadas en torno a la celebración del próximo 12 de octubre. Queremos recordar que tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y con la consiguiente imposición tras él del estado fascista, todas las conmemoraciones y fiestas que este estado programa se basan en los conceptos fascistas de la España nueva, que tiene buena base en la proclamación de la España imperial. El 12 de octubre, sin duda, es el mayor ejemplo de esta imposición y de esta filosofía. Un día al que le han venido dando diferentes nombres tan variados y significativos como Día de la Virgen del Pilar, o Día del Descubrimiento de América, o Día de la Raza, o el día también, que es el que se celebra, de un cuerpo represivo que en época del franquismo fue el buque insignia del modelo impositivo del régimen, como es la Guardia Civil. Todos ellos claros estandartes de la imposición y del imperialismo y el autoritarismo español. La conquista militar, política económica y cultural de Abía Ayala, o continente americano, iniciada hace 519 años, significó el saqueo y el exterminio de pueblos enteros, aunque al día de hoy siga reflejándose en los libros de texto y en tantas cuestiones como el descubrimiento. 80 millones de habitantes asesinados, generaciones de personas convertidas en esclavos, robo de tierras, de oro, de plata, saqueo y misericordia de los recursos naturales de tantas y tantas regiones del planeta son el resultado del mayor genocidio étnico y cultural realizado jamás en la historia de la humanidad. Sin embargo, al día de hoy también tenemos que decir que esa conquista, ese genocidio no ha concluido. Hoy son las empresas transnacionales las que lo realizan, las empresas transnacionales europeas, también españolas y también, desde luego, con inversión del capital vasco. Son ellos los que se adueñan y saquean los pueblos a través de los mercados, imponiendo reglas económicas que impiden, como siempre, la verdadera independencia de los pueblos, tanto los de Abía Ayala como del nuestro propio. Por lo anteriormente dicho y porque sobran motivos, nosotros volvemos a repetir un año más, como en años anteriores, que este 12 de octubre no tendremos absolutamente nada que festejar y sí mucho que denunciar. Todo lo dicho. Y a través de las jornadas que presentamos en el día de hoy, a través de esta rueda de prensa, queremos reivindicar y homenajear la memoria de los pueblos y de las personas que han luchado desde hace 519 años contra ese modelo. Queremos homenajear y reivindicar la memoria de los que siguen luchando y asumiendo desde esa reivindicación el concepto internacionalista de que todos ellos y nosotros mismos estamos en esa memoria y estamos en esa misma lucha y en esa misma resistencia. Por eso, por todo esto, os queremos invitar a tomar parte en estas jornadas. En las jornadas de memoria, lucha y resistencia por los pueblos eliminarios, 500 años de resistencia, 12 de octubre, fiesta franquista y celebración imperialista. Las jornadas del 8 de octubre a las 11 y 30 en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao, en un nuevo aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Charla a cargo del compañero Iñaki de San Vicente, la vida del Néstor Che Guevara y su importancia en el contexto actual. El 12 de octubre a las 10, punto de información sobre la fiesta fascista. A las 18 horas, parada antiimperialista en la Plaza Riaga. El 19, actuación cultural y conciertos de Jaime Alejandro, mexicano, Salvador Amor y Gabriel Ortega, rojo cancionero. El 13 de octubre a las 19 y 30 horas, estrenó el documental Operación Masacre en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao, que se enmarca en la operación de falsos positivos en la zona de La Macarena en Colombia, donde se encontró una fosa común de más de 2.000 cuerpos hallados en una zona militar de Colombia. Y con esto pues damos concluida la rueda de prensa y los esperamos a todos y todas en nuestra jornada de los 500 años de resistencia.